¿Qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con el informe del tiempo de hoy. Para este viernes habrá nubosidad que estará siendo desplazada por el viento del este-noreste sobre el país, esperándose que ocurran lluvias débiles y dispersas en la mañana y en la tarde sobre provincias ubicadas en las regiones norte-noreste-sureste y la vertiente norte de la cordillera central. En cuanto al resto de nuestro territorio, habrá nubes dispersas y menor probabilidad de lluvias, mientras que en horas de la noche prevalecerá un ambiente principalmente despejado en gran parte de nuestra geografía, informó la Oficina Nacional de Meteorología. Las temperaturas permanecen agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada, con valores comprendidos entre los 10 y 15 Celsius en zonas de montañas y algunos valles del interior. Para los días sábado y domingo, se prevé que el viento permanezca siendo el factor principal en afectar las condiciones meteorológicas sobre nuestra área, manteniendo el transporte de nubosidad hacia el país, que de manera ocasional generará lluvias débiles y de corta duración en provincias de las regiones noreste-sureste, la cordillera central y el Valle del Chibao. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias de GNN. Hasta una próxima.